Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Pensionado del gobierno, ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti? ¿Qué es más? Te cuento, ahorras hasta 3,600 dólares anuales con la nueva MMM Flexi Car, smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos. Además, cubierta dental ilimitada con cero copago en dental comprensivo y cero copago en medicamentos de marca, genéricos e insulinas. Esto es un espectáculo. Llama ahora al 1-833-647-9520. Tengo 200 dólares gracias a MMM y tengo por vía Zoom a Débora. Débora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Débora. ¿De qué pueblo eres? Soy de Camuy. De Camuy. Débora, yo tengo ocho recipientes del 1 al 8 con café. Hay uno que pesa una libra exacta. Estamos buscando que tú me digas cuál de los ocho recipientes pesa una libra exacta. Mira, te voy a enseñar los recipientes. Te lo voy a enseñar. Mira el televisor. Mira el 1. Recuerda que es una libra exacta con todo y recipiente. Café y recipiente. Mira el 2. Mira el 3. 3. Mira el 4. Mira el 5. 5. Mira el 6. Estamos buscando el que pese, que tú entiendas, que pese una libra exacta. Mira el 7. Y mira el 8. Lo viste todo, ¿verdad, Débora? Ok. Débora. El número 8. El número 8. Sí, escucho. Ok, dame otro más. El 8. El 8 adelante. Dame otro más, Débora. Y el número 2. El número 2. Dame otro más. Dame otro más. Dale, Débora. Otro numerito más, mi amor. Ok. Número 3. El 3. Débora, te tengo una buena noticia. Uno de esos 3 es... Escogiste el que es o el 3, o el 2, o el 8. ¡Uy! Pero uno de esos 3 es... ¿Cuál es? Ay, 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 ay. Uno de esos 3 es... El 3, el 3. El 3. Muy bien. Sí. Ay, ay, ay. Pues ya que hiciste, vamos con el 3. El 3 por 200 dólares a la 1. A la 2. La libre exacta a la... Y a la 3. ¡Sí! Te llevaste los 200 dólares. Felicidades, mi amor. Débora, felicidades. Te llevaste los 200 dólares. Gracias, nuestra buena gente. De MMM. Y ahora, señoras y señores, ya estamos en la final. Este domingo se va la Jeep 2021. Gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campolor, Cotito. El sabor a campo y la familia Alex, échale Sofrito Campolor. El primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Bueno, mis amigos, ya ustedes saben que ayer pasó Miliani, que es súper rápida. Ya Miliani va este domingo por la Jeep. Ahora, el que va contra Miliani, los tengo aquí, uno de ellos dos, y es John y Chequina. Uno de ellos dos, hoy se elimina y el que gane, obviamente, va contra Miliani este domingo. ¡Uy! Miliani, el que gane hoy es tu contrincante este domingo. Ya estamos preparados. John, buenas noches al micrófono. Buenas noches. John, ¿te preparaste? Sí. ¿Cuántas horas estudiaste hoy? Estuve toda la tarde. ¿Toda la tarde? Muy bien. Chequina, ¿estudiaste? Sí, correcto. Muy bien. Instrucciones, chicos. Yo voy a hacer la pregunta. Como estamos uno contra uno, si usted se sabe la contestación, en cualquier momento puede apretar el botón. Antes de que yo termine la pregunta. Ahora, a la que usted apriete el botón, yo paro de hacer la pregunta y seguimos. Si la contesta incorrecta, le voy a dar la oportunidad al otro. ¿Preparados? Buena suerte a los dos. Voy a tener preguntas hasta las 7 y 35 en punto. El que esté adelante a las 7 y 35 pasa este domingo por la Jeep. Buena suerte a los dos y vamos al mano a mano. Primera pregunta. ¿En qué hemisferio se puede observar durante todo el año la consulta? John. Norte. Y eso es... Hemisferio Norte. Correcto. Primer punto para John. Próxima pregunta. ¿Quién fue Luis Pález Matos? A. Pintor. B. Escritor. Chequina. Escritor. Escritor. Y eso es... Correcto, escritor. Los dos son rápidos. Señoras y señores. Próxima pregunta. ¿A qué famosa serie norteamericana pertenecen las familias Star... Stargaret. John. Game of Thrones. Game of Thrones. Y eso es... Correcto. Próxima pregunta. Estamos en la final. ¿Cuántas veces fue elegido el presidente cuando... Chequina. Dos. Y eso es... Incorrecto. Tres. Chequina, como contestaste correctamente, le toca a John solo. ¿Ok? No vamos a apretar el botón ahora. John, la pregunta para ti. ¿Cuántos años tiene un lustro? A. Cinco años. B. Diez años. Cinco años. Cinco años y eso es... Correcto. Vamos con los dos. Chequina y John, seguimos los dos. Próxima pregunta. ¿De qué color es la clorofila? A. Amarilla. B. Verde. John. Verde. Y eso es... Correcto. Verde. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Bulgaria? A. Barna. B. Sofía. John. Barna. Barna. Y eso es... Incorrecto. Es Sofía. Le toca a Chequina. Sola. Chequina para ti. ¿Qué pueblo de Puerto Rico tiene la mayor extensión territorial? A. Arecibo. B. Mayagüez. Arecibo. Arecibo. Y eso es... Correcto, Arecibo. Próxima pregunta para los dos. Continuamos el mano a mano. Esto está bueno. ¿En qué década del siglo XX ocurrió el asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy? A. Década del 50. B. Década del 60. John. Década del 60. Década del 60, dice John. Y eso es... Correcto. Década del 60. Próxima pregunta. ¿Cuánto mide el guabairo adulto de Puerto Rico? A. 9 pulgadas. B. 11 pulgadas. John. 9 pulgadas. 9 pulgadas. Y eso es... Correcto. 9 pulgadas. Próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre de pila del futbolista Pipa? Y... Uguay. Gonzalo. Gonzalo. Y eso es... Correcto. Gonzalo. Próxima pregunta para los dos. ¿Quién se va por el carro este domingo? ¿En dónde pintó Miguel Ángel el fresco conocido como la creación de Adán? A. Museo del Prado. B. Capilla Sixtina. John. Capilla Sixtina. Y eso es... Correcto. Capilla Sixtina. Próxima pregunta. Seguiría haciendo preguntas hasta las 7 y 35 en punto. ¿Qué significa literalmente... Feng Shui? A. Agua y viento. Agua y viento. Y eso es... Correcto. Viento y agua. Agua y viento. Viento y agua. Correcto. Se acabó el tiempo. El que pasa este domingo por la Jeep 2021 es John. Fuerte el aplauso para John. Y otro fuerte aplauso a Chequina. Que hizo excelente trabajo que llegó hasta aquí. Gracias, Chequina. John, ve al micrófono. Que te tengo que decir algo. Al micrófono. Tu contrincante la viste ayer, lo rápida que está. Te toca este domingo contra ella. Quiero desearle la mejor de la suerte a ti y a ella. Pero este domingo o es tú y a la Jeep o es de Emiliani. Se va a la Jeep. Se va a la Jeep. Este domingo a las 6 de la tarde en vivo. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Entra a telemundopr.com y voten por nuestro talent show. Vengo rápido. Que esto está bueno. Vamos arriba a Puerto Rico. Entra ahora y vota. Ya regresamos. Vamos para adelante. Quiero. Seguimos unidos. Vamos.